Música Y pues vamos Hasta allá Piedra Azul Pera San José Pera El Espinal Y el Rincón Pera Música Música Y pues vamos Hasta San Andrés Montaño Allá para Rafa Día Cortés Allá en Guadalajara Y así se baila Música Música Y este saludo va Toda mi copa José Rodríguez Puro escopeta Pera No llores Música 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 Música